Hola, 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 bienvenidos a un video, hasta hoy los vamos a saludar aquí otra vez, aquí viene Nayeli, hoy les vamos a dar una sorpresota aquí a muchos, ahora van a saber la realidad, por qué razón JB se salió de Alochapín, hoy les vamos a dar la sorpresota ya dije, pero la verdad es la sorpresa ya, bien, porque pues ahorita obviamente ya se lo van a, se van a llevar la sorpresa de que viene, que ya a traerla venimos, son las 4 de la mañana, estamos, estamos aquí, les voy a enfocar así estamos aquí en el centro de Houston, Texas, aquí vamos a, este, el bus de ellos va a llegar ahorita a las 4 de la mañana y nosotras ya estamos aquí las 4 ajá, 4 y en punto, 4 en punto, a las 4 y 5 nos dijeron que el bus de ellos va a llegar, así que ya estamos aquí esperándolas bien ansiosas, bien nerviosas ay, de todo tenemos, después de 10 años, ya los voy a volver a ver después de 10 años, ay Dios mío, qué nerviosas, ahí vamos a continuar al ratito ahí va el tren ahora sí, allá vienen aquí, 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 aquí ahí viene salí, salí llegó la Jamie gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios bienvenidos ay, háganse para acá gracias a Dios háganse para acá, viene más gente ay, ven ay, venimos chico, trufia háganse para acá gracias a Dios 10 años después 10 años después 10 años después gracias a Dios gracias a Dios ay, sí el reto está comiéndome el pelo todo todo greñudo yo te paso solo por venir a visitar solo por venir a visitar y ya te vas Bueno, gracias a Dios Ni le da a los globos De la emoción Sí, gracias a Dios Y malo de la tos Y te va a dejar Bueno, pues gracias a Dios Vamos, el carro está hasta allá a la vuelta Vamos bien, está frío Está frío Vamos, fe Vamos, entre más luego llegamos Ya, ven, gracias a Dios Nos vamos, fe ¿Estás contenta? Sí Aquí, aquí está Este es el gran centro de Houston Ya, ya, ya Ahí vienen las chimotrufias, miren Vengan, para acá, rápido Aquí andamos en la estación de Vices Ahora sí, están contentas porque ya están juntas No, porque, dicen, mira, pero nosotros aquí estamos Y nosotros ni habían los bajado todavía Yo ya los perdí mucho No, es que aquí termina, aquí es la parada Sí, yo le pregunté al chico Pero al señor de la La chica, ya viene a llegar al centro O sea, al centro O sea, al centro Y yo le pregunté, no, todavía no Antes todavía no los vamos a bajar Porque los íbamos a trabajar allá en la primera No No ¿Están contentas? Ay, sí, yo ya, yo ya no llevaba las horas de llegar Yo, porque cuando íbamos a comprar los boletos Cuando íbamos a comprar los boletos Este, mi tía me dijo que ya no, o sea, no se podía Porque estaba, estaba hasta qué Hasta las cinco de la mañana Y yo ya no quería estar allá Y no, y que tuvieron suerte Porque el que me atendió después Este, fue el que, el que me consiguió Y eran los últimos cuatro que tenía Aquí Ajá Ya era, ya era el nuestro Ajá, ya Dios tenía todo Todo listo Ajá, todo preparado Ajá, pero es lo bueno Porque cuando les ponen de recargable Oh, Dios mío Pero si no hay recargable Oh, sí No se puede quitar la batería ¿Vaya entonces? Pero te dieron dos Dos baterías No le dio Ajá, porque sí Les dan dos baterías Pero si trae cargador No Ah, bien Porque la batería se carga Ajá Sí, porque cuando es recargable Así de que se lo tienen que conectar Entonces ahí sí Quiere ganas Me dijeron que se quita la batería Ah, entonces sí Está bien Bueno Gracias a Dios Ya, ya los recibimos Ya vamos para la casa Y pues nos vemos en un próximo video Y pues ahí Adiós, adiós Dejen su like y su comentario Hasta la próxima See you, ma'am Adiós, adiós Adiós